Buenas noches a Bañalada Te quiero aquí, bien cerquita mi vida Alegrando mis días, muy feliz en mis brazos mi amor Y yo veo en ti, mi camino a la cima, la mujer de mi vida La que siempre he soñado yo, y así estoy yo Que estoy flechao, 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 enamorao de ti, tragao Que estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor Me he venido a lo que sea por tu amor, por tu amor Por tenerte a mi lado, que estoy loco por tu amor, mi amor Por tenerte aquí a mi lado Ay, dime que sí, ven por tu amor Mira que este hombre se muere de amor Si dices que sí, yo hablo con Dios Pa' que sea el padrino y protege este amor Y así estoy yo, en ti, flechao, flechao, flechao Que estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor Me he venido a lo que sea por tu amor, por tu amor Por tenerte aquí a mi lado Por tenerte aquí a mi lado Por tenerte aquí a mi lado Ay, mi vida Oye, Ricardo Belejo Y mi amigo Armando Echamilla Palazzo con el elefante Yo quiero Yo quiero que los que estamos aquí Todos tenemos un motivo por agradecerle a Dios Yo quiero que me levanten las manos en este pase Son no sé qué hora es Yo como las dos de la mañana ya Y yo quiero que tú levantes las manos Y le des gracias a Dios Porque estás vivo Porque estás aquí ahora Porque eres sabana larguero ¡Ale, Diego! Viene, 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 viene Soy Humberto Rada Tú vives aquí, mi hermano lindo Oiga, mi hermano Carlos Castro Tú sabes cuánto lo quiero Ay, yo lo quiero Que sepa que mi hermano hay una tristeza Venido el día que tú muerto con mi puerta Así cuando tú aceptaste en el rito de adorarte Romenta a Jesucristo que por dentro iba a cuidarte Con esto no huele a mi corazón Y si le falla el cielo No me casi lo tengo Porque sé que a tu vida Dios me llamará a su reino Y la quise con mi bendición Cuando te vi De ser quien sería Se acabó la agonía Y una mano diciéndome adiós Y si fue así Descubrí que aquel día Dios me dio la alegría De tenerte en mis brazos, mi amor Y así estoy yo Estoy flechao, flechao, flechao Enamorado de ti, tragao Yo estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor Me elimino lo que sea por tu amor, por tu amor Por tenerte aquí a mi lado Yo estoy loco por tu amor, mi amor Me elimino lo que sea por tu amor, por tu amor Por tenerte aquí a mi lado Ay, dime que sí Ven, por favor Mira que este hombre se muere de amor Si dices que sí Yo hablo con Dios Pa' que seas padrino y protege este amor Y así estoy yo Estoy flechao, flechao, flechao Enamorado de ti, tragao Que me elimino lo que sea por tu amor, por tu amor Por tenerte aquí a mi lado Le estoy flechao, flechao, flechao Enamorado de ti, tragao Muchas gracias